La verdad que esa decisión de parte del gobierno haitiano constituye un típico acto de majadería. Y yo entiendo que ya está bueno que el gobierno le esté aguantando tantas majaderías y pendejadas al gobierno haitiano. Fíjense, quiero establecer la diferencia. Hago referencia al gobierno haitiano, no me refiero al pueblo haitiano. Me refiero a las actuales autoridades que ellos no deben ignorar que existen acuerdos internacionales que prohíben la adopción de ese tipo de medidas. Como muy bien y de manera muy atinada señalaba el ministro de Industria y Comercio. Este es otro acto de provocación por parte de las actuales autoridades porque ellos saben muy bien que el mercado haitiano para nosotros es un mercado muy importante. Representa aproximadamente el 15% de las exportaciones que salen de la República Dominicana y ellos a vida cuenta de que tienen conocimiento de eso toman esta serie de medidas que a quien perjudica ciertamente perjudica al sector comercial y empresarial de la República Dominicana pero a quien más perjudica es al pueblo haitiano. Porque resulta y viene a ser que el pueblo haitiano consume una serie de productos que se fabrican en el país que no se fabrican en Haití y estas medidas que más perjudica es al pueblo haitiano lo que también evidencia que el gobierno haitiano es un pueblo indolente de su pueblo. Por ello yo rechazo de manera categórica y lo califico como un acto como dije al principio de mis palabras un acto más de majadería del gobierno haitiano. ¿Usted cree que la República Dominicana deba buscar otros mercados? Claro, claro que es correcta de llamar al embajador claro que es muy correcta y yo creo que el gobierno debiera contemplar otro tipo de medidas porque ya está bueno ¿Cuáles son las actitudes? No, no, yo en eso no quiero señalar pero sí más drástica, ¿verdad? Ser más enérgico ser más enérgico ya las medidas las ponderará la Cancillería y el Presidente de la República ustedes saben que la política exterior es del dominio exclusivo del señor Presidente de la República entonces no es bueno La gobernadora de Dajabón la gobernadora de Dajabón ha estado denunciando que hay haitianos los que se fueron voluntariamente ahora están usando los documentos de lo que están en proceso de regularización que se lo están prestando y están retornando nuevamente a la República Dominicana entonces esta es la situación de nunca acabar Bueno, frente a esa denuncia hecha por la compañera senadora de Dajabón lo que yo entiendo es que la autoridad y más específicamente la Dirección General de Migración deben investigar sobre esta denuncia y el Ministerio de Interior y Policía pero hay que ser más genéfico ya con el gobierno haitiano no me refiero al pueblo haitiano Algunos proponen de que el país busque otros mercados de gente haití para no pasar por esta situación ¿Respando usted esta posibilidad de otras personas? No, lo que hay que buscar otras alternativas pero nunca despreciar al pueblo haitiano porque como decía hace un momento es un mercado para nosotros muy importante Estamos en ese proceso ustedes saben que lo relativo al proceso de selección de candidatos está a cargo de una comisión que colina el compañero Lidio Cadet no la que nosotros colinamos ¿Qué pasó con los cinco miembros del Comité Político que pudieron parlamentar a Monchi en Santiago? Y ahora aparece otro Porque no era por encuesta lo de la selección de los candidatos Viva la declaración del compañero José Izquierdo en ese sentido el compañero José Izquierdo forma parte de la Comisión Electoral lo mismo que Monchi Rodríguez y ciertamente quien proclama de manera oficial es la Comisión Nacional Electoral a todos los candidatos O sea que no es una proclamación oficial Es fue un anuncio fue un anuncio de respaldo del compañero Fernando Rosa al compañero Monchi Rodríguez pero todavía no es oficial el candidato porque eso compete a la Comisión Nacional Electoral en ese sentido José Izquierdo tiene razón Fernando ¿Pero va a pedir alguna medida contra esos miembros del Comité Político? ¿Qué medida? Porque fue que ellos asistieron a un acto de respaldo de declinatoria por una parte y de respaldo de Fernando Rosa Monchi Rodríguez ¿Qué medida puede haber? Eso fue lo que hubo ahí En un momento se habló que era una juramentación No, no, no fue declinatoria por parte de Fernando y respaldo a Monchi y si me hubieran invitado hasta yo hubiera ido ¿Se hubiera esperado que se ponga una depresión del presidente? Sí, el presidente le dio instrucciones a ellos para que fuera pero el presidente es el primero que está de acuerdo conmigo en que quien proclama oficialmente es la Comisión Nacional Electoral Que buena esa pregunta Mire Yo puse un mensaje por mi cuenta personal de Twitter el lunes de esta semana cuando vi la noticia y yo quiero llamar la atención de toda la militancia y la dirigencia del PLD a que no se dejen usar ni se dejen utilizar como conejillos de India porque son sectores vinculados al área de transporte que los que andan buscando la manera de hacer negocios en el caso de este señor como que se llama William Pérez Figuereo los que andan buscando tanto atención de negocios se han ideado que se yo como el PLD es un partido que está en el gobierno de buscar hacer negocios y yo llamo a la militancia y a la dirigencia a que no se dejen utilizar ni emplear que no hay nada nada absolutamente nada de que el gobierno haya autorizado ningún tipo de exoneración y el PLD como yo decía en mi cuenta personal no tiene facultad para ello nosotros llamamos la atención de los compañeros y compañeras a que desprecien ese tipo de tratativas a todas luces y regular